¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué estáis ya por aquí? ¿Qué tal? Estamos hoy para hacer algo de tipo cardio box, kickboxing, algo así, ¿vale? Para divertirnos un poco, entretenernos un poco, mover el cuerpo, mover el esqueleto. Y hoy, como os dije ayer, vamos a necesitar mancuernas y colchoneta y las ganas de saltar y brincar, ¿vale? Vamos a esperar a que vengan unos poquitos más y empezamos. Hoy además voy a poner música, creo que no tendré problema con la música si no la quitamos, si veo que empiezan a volvérselo con los parámetros de YouTube. Así que nada, recomendaros suscribiros también a este canal por la campanita, le dais a la campanita y así directamente ya os saca cuando estoy emitiendo en directo, por si acaso alguna vez no puedo subir el link o se me olvida o cualquier cosa, ¿vale? Así que venga, vamos a ver cuántos somos hoy. ¿Qué tal estamos? Todo listo, muy bien. Hola y con invitados, pues genial. Cuanto más gente mejor, cuanto más gente mejor. Nos animamos unos a otros, que estamos muy vagos. Bueno, seguro que estáis viendo luego a mis gatos todo el rato peleándose porque a la Mar le encanta, a la colchoneta les encanta. Vamos a necesitar la colchoneta, tenerla cerquita, la vamos a usar continuamente, ya lo veréis. Así que, bueno, uno poquito más que entre y empezamos. Venga, que lo voy a avisar por el grupo, que ya empezamos. Venga, venga, que empezamos. Ahí vamos. Venga, que vamos a empezar a calentar. Venga, os pongo música en lo que empieza a entrar gente. ¿Vale? ¿La oís? Hola, Raquel. Muy bien, te estábamos esperando. Oís la música, no la voy a tener muy alta por si acaso, pero decidme, por favor, si la estáis escuchando. ¿La oís? Sí, la oímos. Muy bien, gracias, Rosa, por decirme. Venga, vamos, que nos vamos. Vamos, para bingo. Vamos. Pues venga, vamos a calentar. Venga, nos ponemos los moños. Si oí es suavecita, es que no la voy a subir más por si acaso, se vuelve loco esto. Venga. Estiramos arriba, brazos arriba, flexiona un poquito las rodillas, manteremos ahí el estiramiento. Venga, nos vamos al lado y estiramos la cadera hacia afuera. La rodilla la que tenemos, doblada. Cambia, si lo mismo hacia los lados. Cuando tenemos rodilla doblada, metemos a terminales. Venga, me voy a ir de lado para que lo veamos, nos vamos en L. Ahí, en 90 grados hacia el suelo, estirar y volvemos arriba. Coge el aire, soltamos, estira si fueran rodillas. Si no, si me flexiona un poquito, que como estamos calentando, se nos lo puede por mi círculo. Y venga, cogemos aire, soltamos. A la mitad abdominal. Cogemos aire, soltamos. Venga, cogemos aire, soltamos. Puedes estirar ya rodillas, si no, 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 si no. Y arriba. Venga, hombros, círculos con ellos, respirando, inhalando y exhalando. Venga, venga. Calentamos hombros ahí. Inhala y exhala. Hoy va a ser un poquito cardio. Vamos a sudar, así que también estén preparada. La botellita de agua para hidratarnos. Cuello, lado, 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 delante y atrás. Lado, lado, de nuevo. Delante y atrás. Mira, nos vamos a estirar. Lleva los brazos colocados a la espalda y a la raíz. No te inclines, ¿vale? Todos nos estamos inclinando, rodillas presionadas y volvemos a subir. Y bajamos. Tres, arriba. Bajamos. Dos, arriba. Bajamos. Una más. Arriba. Y bajamos. Nos vamos por delante. Venga, meto abdomen y estiro, estiro, estiro. Alarga, alarga ahí. Venga, vamos a calentar un poquito los brazos. Vamos a círculos. Mira, la rodilla la vamos a dejar flexionada. Cuidado. Ahí la lámpara. No la vemos. Venga, no sueltes el brazo. Contrólalo. Y cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y lo mismo al otro lado. Vamos. Vamos. Hacia afuera. Respiramos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y hacia adentro. Vamos. Cuidadito, cuidadito. No demos a nada. No nos sacamos daño. Os lo digo porque estoy en pequeños sitios. Y me puedo dar en todos los lados. Pues vosotros igual estéis igual. Tened mucho cuidado. No podemos soltar ahora heridos, ¿eh? Cambio igual. En las abdominales. Venga. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vamos a calentar un poquito la cintura. Cintura. Se me inspecciona la rodilla. Venga. Hacemos ahí un poquito el calentamiento de boxeo. ¿Vale? Calentando ahí el torso. Por lo menos eso es lo que hacía cuando me daban clases de boxeo. Vamos. Nos calentaron ahí. La cintura para las esquivas. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vamos a girar piernas. Llevamos rodilla al pez. Como no me veo, me caigo. Cambias. Arriba. Y una y una. Vamos. Una y una. Aprieto. Vamos a calentar también un poquito a un lado y a otro. Vamos. A un lado y a otro. Estiramos también ahí. Abundaciones. Cuidado a las rodillas. Siempre protegiéndolas. Estiramos. Estirando por nariz. Sueltando por boca ya. Si ya empiezas a sentir un poquito más ese trabajo cardiovascular. Vamos a estirar. Estiro. 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 Vamos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Vamos siempre. Lado a lado. Pequeñito. Estamos calentando. Vamos. Lado a lado. Controla siempre que la rodilla esté flexionada. Ligeramente. Para no hacer más daño. Siempre. Vamos. Respirando. Respirando. Vamos. Dos. Cinco. Venga, venga. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Vamos más rápido. Y uno. Vamos. Vamos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Mira. Vamos con talones al glúteo. Vamos. 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 Movilizándote. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Volvemos a estirarnos. Quédate estático. Cambias. Tres. Y mira. Vamos a pequeñas flexiones. Pequeñas sentadillas. Ahí. Y aprieto. Suelto. 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 Aprieta. Y glúteo fuerte. Venga. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Y dos. Y uno. Nos vamos chiquitito. Pequeño. Cuidado de no sobrepasar los dedos de los pies con la rodilla. Vamos. Vamos. Aprieto abdominales. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y último. Muy bien. Ya nos calientan ahí el cuerpo un poquito. Vamos a estirar rodillas. Vamos a estirar cuadrices. Cambias. Estirar. Vamos a estirar un poquito tristes. Y un poquito tristes. Vamos a echar las burnas. Así que déjalas cerquita. Ahora en el momento no las vamos a usar. Pero no las dejes muy lejos. Venga. Vamos a sufrir agua. A hidratarse. Venga. Y vamos a empezar. Mirad. Posición. Mantenemos flexionadas las rodillas. Apretamos los abdominales. Venga. Puño. Puño. Y mira ese movimiento que hacemos de cadera. Dale ahí. Ese puñetazo fuerte. Quita la tensión acumulada del día. Respirando. Respirando. Venga. Movistar. Mira. Vas a girar ahora el pie si puedes. Tiras. 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 Dale. La otra mano. Ahí. A la mandíbula. Vamos. Fuerte los brazos. No des una patadita de gatito. Ahí. Garra de león. Vamos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y vamos. Lado a lado. Coge aire. Respira. Nos balanceamos. Sobre la terapia de la niña. Venga. Nos vamos a quedar de nuevo. Y va. 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 Movimiento ahí. Venga. Vale. Fuerte ese brazo. Vale. Fuerte. Al aire. Si puedes. Ya giramos. Gira. Vale. Tres. Venga. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Dale. Nos vamos a los lados. Venga. Vamos a faltar en la compa. Esta compa imaginaria. Dale. Respira. Vamos, vamos. Siempre ya sabes. Las rodillas flexionadas. Vamos. Inhalando. Exhalando. No te ahogues. Respira. Lado. Lado a lado. Venga. Sube con los palones. Vamos a sentir calor. Tito. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y volvemos. Hop. Hop. Dale. Dale. Aprieta. Dale. Respira. Vamos. Ese puño fuerte. Tres. Dos. Uno. Vamos. Vamos. Páltalo. Vamos con el otro. Igual. Y dale. 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 Respira. 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 Y cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Vamos. Salta. Compa. Vamos. Hey. Salta. Lo encerrida. Dale. Vamos. Con la música. Si la oís. Está bajita, pero. Está recta. Dale. Uno. Vamos. Senta. Senta. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Venga. Baja un poquito de pulsación. Si quieres. Agua. Venga. Y ya empezamos. Calecita la cosa. Venga. Uh. Vamos a coger colchonetas. Cogemos colchonetas. Ahí me veis. Yo creo que sí. Ahí sí. Venga. Abdominal. Bumbar. Cerradito. A la colchoneta. Estiro. Puño. Puño. Abre. Aprieta. Abre. Puño. Puño. Suelta. Puño. Puño. Sale. Respira. Aprieta. Vamos. Ánimo, chicos. Venga, venga. Agastar, agastar, agastar. Y agastar. Energía. Siempre con energía positiva. Nunca sigo encima. Venga. Venga. Las tonterías que se pueden ir. ¿Verdad? Cuando tienes la cendorquín de arriba. Tres. Dos. Y uno. Nos vamos a la plancha. Venga. Plancha. Puedes hacer plancha sencilla. Con rodillas. Venga, empezamos con sencilla todo el mundo. Bien. Estaba al lado. Con las rodillas estiradas. Quédate. En el abdomen. Aguanto. 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 Subo. Aprieto. Aprieto. Bien. Adentro. Tres. Dos. Uno. Y descansa. Venga, deja el colchonete al lado. Seguimos con puños. Vamos ahora a darle. Ahí. Ahí. A nuestra mejilla. A la mejilla del de delante. Vamos. Dale ahí. Dale ahí. Y das un pequeño paso. Vamos. Fuerte ahí. Trabaja tríceps. Bíceps. Pecho. Piernas. Vamos. Cojo aire y suelto. Cojo aire y suelto. Aprieto los abdominales. Vamos. Respira. Hey. 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 Brazos siempre tenemos más fuerza que con el otro. Venga, vamos. Vale. Respira. Inhalando y estirando. Dale, dale. Vamos. Hey. Hey. Imagina la mejilla. Dale. 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 Ahí. Respira. Dale. Tres. Dos. Uno. Salta, salta. Uh. Vamos. Respirando. No voy a hacer esa energía. Dale. Siguitito. Siguitito. Pero más rápido. Eso. Hey. Hey. Mira. Mira. Estamos patada. Rodríguez que nada. Patada. Cuidado. Tiena llanada. Te rompamos. Si no es que no te gustará. Ya aprovechas para romperlo. Ya. Vamos. Cera. Subo. Seis. Activa. Saca el talón. Patada. Arriba. 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 Patada. Subo. Vamos. Seis. Dos. Y uno. Bien, muevo. Saltamos. Esa comba. Ojalá saltáramos así de bien con la comba de verdad, ¿verdad? Venga. Rodillas flexionadas. Tiquitito. 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 Venga, vamos con el otro lado. Hey. Hey. Subo. Hey. Aprieto. Hey. Talón. Mira, mira arriba. Sale. Respirando. Inhalando y exhalando. Vamos, vamos. Arriba talón. Arriba talón. Respirando. Vamos, vamos. Ahí. Y cinco. Y cuatro. Tres. Tres. Y el último. Vamos con colchoneta. Colchoneta. Venga. Bueno, vamos a trabajar en la plancha. Plancha sencilla. Y mira. Mano. Mano al hombro. Mano al hombro. ¿Vale? Vamos. Vamos. Respiro y va. Sí. Hey. Vamos, vamos. Abdomen quieto. No lo descanso. Que ya se sabe solo. No lo descanso. Vamos. Avanzados. Subo. Hey. Tres. Tres. Dos. Y uno. Descansa un poquitín. Venga. Volvemos a turnar dos. Pumple de parte. Mira. Subo. Subo. Duro. Recuerda. Lumbar. Llegamos bien. Apoyada al suelo. No lo dejes. Ahí que se cumple. Exhala. Suelta. Vamos. Respira. Dos. Y uno. Descansa un poquitín. Relajar. Venga. Corsoneta. A un lado. Venga. A ver si un pelitín va en nuestra música. Espero que no haya problema. Para animarnos un poquito más. Vamos con los unos. Mira. Los que llegan a tu. Uno. 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 Dos. 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 Aprieta un minuto. Vale. Tres. Dos. Uno. Eto. y ya subo vamos con mancuernas coge mancuernas venga, un poquito de quitarnos sudores vamos con mancuernitas venga vamos lento dale 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 recuerda ahora tenemos ese peso adicional contrólalo no estirate el todo el brazo siempre lo dejo codo flexionado ligeramente vamos con el otro estamos lento controlando 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 uno y uno dale dale manos para arriba mueble 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 vamos con pierna uno y uno cuida que no tires nada no corras no toca la correr saca caldón y quédate ahí en flexión respira 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 vamos con las pizas vamos con las pizas y de nuevo subo vamos a ver caída vale muy bien déjame cuernas que yo sí que más de uno estáis con tetravix de leche estamos ahí haciendo batido de leche pegamos con la colchoneta venga que ya queda menos vamos vamos a trabajar dios de pierna activado subo aprieto despacito cojo aire suelta aprieto fuertemente bajamos ahí venga subo aprieto arriba aprieto subo suelta me quedo te quedo activa activa flujo respirando más rápido ritmo de la música subo subo flujo 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 abrieto abrieto puñol roque puñol pulo nada más a ver ok eso abrieto bóndate abrieto 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 ¡Mira! ¡Puntas manillas! ¡Quédate! ¡Ese glúteo ya empieza a quemar! ¡Cambia! ¡Va las manillas juntas! ¡Arieta, piedra! ¡Y sube! ¡Mira! ¡Gruzo! ¡Gruzo! ¡Vale! ¡Puño fuerte! ¡Puño! ¡Vamos! ¡Puño! ¡Puño! ¡Junta! ¡Sube y bajo! ¡Mira el calón! ¡Venga! ¡Que trabajen las piernas! ¡La parte de atrás! ¡Ese limpio! ¡Ese limpio! ¡Ese es peor! ¡Cambia! ¡Vamos! ¡ㅋㅋㅋㅋ! ¡Cuacio! ¡Vamos! ¡1, 2! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 Abrieta, abrieta, abdomen, este glúteo, mira, ajusta las rodillas, calón, respirando, venga, adelante, quedamos, dale, 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 a la mejilla, a la mejilla, vale, venga, pues vamos a hacer eso, yéndonos hacia atrás, venga, a la mejilla, a la espalda recta, así me veis mejor yo creo, y dale, 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 subo, uno, dos, tres, cuatro, y arriba, y uno, dos, tres, cuatro, me voy inclinando, uno, dos, tres, cuatro, y arriba, uno, dos, tres, cuatro, y subo, exhalo, uno, dos, tres, cuatro, ojo aire, y voy bajando, arriba, uno, dos, tres, cuatro, y arriba, dos más, uno, dos, tres, cuatro, y arriba, último, uno, dos, tres, cuatro, quédate, 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 botas, flexionado, vamos, estirando, venga, 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 descansa, más salida, más salida, venga, venga, coge con más cuernas, si tienes los peces diferentes, coge con peso mucho más grande, ¿vale? flexiona, subo, cuya, 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 controla la mano, que no se vaya, brazos sueltos, ¿vale? siempre, activando a poner, y arriba, uno, dos, tres, cuatro, no puedo, uno, dos, tres, cuatro, y arriba, uno, dos, tres, cuatro, vamos, y arriba, uno, dos, tres, cuatro, y arriba, uno, dos, tres, cuatro, y abajo. y abajo, dos, tres, cuatro, y y y delante y y ¡Quedo! ¡Quedo! ¡Mira la rodilla! ¡Vale! ¡Bien! ¡Vamos por la plasca! ¡Venga! ¡Volvemos por la plasca! ¡Venga! ¡Que damos la plasca sencilla! ¡Respira! ¡Baja un poquito! ¡Pulsaciones! ¡Activando abdominales! ¡No los dejes aquí fuera! ¡Mételos! ¡Estira bien la espalda! ¡Respirando! ¡Mira! ¡Vamos a una y a una! ¡Una y una! ¡Una y una! ¡Una y una! ¡No corro! ¡Vamos con avanzar los sitios! ¡Quedo! ¡Mira! ¡Mira! Tiro, un bajo más grande lo que puedas hacer, pero respira, cojo aire, respira, y subimos despacito, enganchamos, respira, despacito, enganchamos. ¡Ey! ¡Dinacio! Tiro, lupa, exhala, feliz. ¡Ánimo! ¡Dos más! ¡Venga! ¡Dos más! ¡Dos más! ¡Dos más! ¡Dos más! ¡Venga, coge las piernas! ¡Si tienes dos pesos, da grande! Ánimo. Venga. Vamos. Activa y abdominales. Claritos. Muy bueno. Muy bueno. Como si empezara. Muchisísimo. Corro. La pieza, tomando brazos. Bien, quieto. Ahí, lujo. Vamos. Muy bien. Comprensate, pesa muchísimo. Bien. Comprensate. Aprieto, aprieto. Concentro, volta. Quédate. Mira, que no me gusta no esté ahí, que está abajo. Viva. Venga, 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 venga. Venga, venga, ya tiene que soler, eh. Venga, 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 venga. Cuando te digo Mmmون. Me quedo para abajo, músculas. Vamos. Vamos. Cuida el otro. Quiero... Quiero... Cinco... Cuatro... Tres... Dos... Y último. Muy bien. Descansa. Suelta manos, suelta manos. Se baja. Eso. ¿Qué tal, chicos? Venga, bajamos un poquito la música para que sea un poquito más calmada la cosa que vamos a estirarnos ya. Mire, vamos a estirar en la colchoneta. Vamos a dejar que el glúteo esté arriba, ¿vale? Siempre en este solemos tenerlo abajo, pero en este caso lo vamos a dejar arriba para estirar bien toda la parte de dentro de la pierna. Abductores. Quédate ahí. Deja mal cuernas. Luego me diréis qué tal os ha... Ha gustado la clase, nos ha gustado para hacerla o no hacerla otro día, ¿vale? Venga, nos vamos a dejar codo arriba, digo codo abajo y brazo arriba. Sonríe. Ahora tienes las endorfinas a tope. Ahora tendrías que estar feliz, tendrías que estar a gusto, descargando tensiones. Venga, cambia. Lo mismo, dejamos glúteo en el aire, ¿vale? Mantengo un poquito aquí. Hombro relajado, no se sube. Ahora codo ahí. Y estira. Que se note aquí el estiramiento de la cintura. Venga, que los brazos los hemos trabajado bastante hoy. Tanquera. Un nivel medio, más o menos. Tírate ahí. Eso es. Muy bien. Venga, vamos a juntar plantas de los pies. Juntamos plantas de los pies y tiramos de las rodillas hacia afuera. Vamos con una. Y tiramos. No hace falta bajar. Cada uno lo que pueda. El hombro no está arriba, el hombro está abajo. Y estiramos ahí el muslo interno. Cambia. Así lo mismo. Estiras. Una pierna siempre suele tener mayor facilidad para hacer las cosas que la otra. Más fuerza o más flexibilidad. Que no sea simétrico, ya sabes. Así que una a lo mejor te baja mejor que la otra. Mira, con esa pierna es normal. Vamos a descansar también el cuello. Yo he suelado, no sé vosotros, ahora me diréis. Por el WhatsApp me decís. Ya sabéis. Decidme quiénes habéis estado. Con foto o sin foto, como queráis. El nombre simplemente me hace ilusión saber quiénes habéis estado ahí detrás. Mirando la clase. Haciéndola, eh. No solo mirándola. Pero bueno, si solo estáis mirándola, ¿por qué no podéis? Pues bueno. También me doy por satisfecha. Vamos a las rodillas. Codes hacia afuera. Mirar la cabeza, barrilla al pecho. Coges aire. Sueltas. Coges aire. Y sueltas. Coges aire. Y vamos a elevar los hombros atrasados. Hombres atrasados. Hombres atrasados. Que no te quede ahí tensión en los brazos, eh. Siguiente. Y vamos a ejercicio completo. Cambia al otro lado. Lo mismo. Siguiente completo. Abrazate. Tira los hombros hacia adelante. Estira bien ahí. Abrazate que te lo mereces. Te lo mereces todo. Abdomen. Abre. Como no nos vamos a poder abrazar en mucho tiempo. ahora vete tú mismo por lo menos, venga estira, estira, vuelo, cambias, venga tres respiraciones, suelto, dos, suelto, y el último, bajo el aire, suelto, muchísimas gracias chicos, muchísimas gracias por estar ahí, y ya os digo, hacemos ahora, recuento de quienes habéis estado, vale, por el whatsapp, ponedme, suscribiros a este canal, y así, ya directamente os dice, cuando subo vídeos a este canal en directo, en el otro no estoy pudiendo subir, en directo lo hago a este, pero luego estos, los grabo en el otro, por si estuvieras suscrito al otro, vale, y si los quieres, ahí los tendrás grabados, para repetirlos, en otra ocasión, nos vemos ahora por el whatsapp, mañana Pilates, queréis, Pilates, me decís, vale, y hacemos el reto que hicimos el otro día, un poquito más avanzado si podemos, un besazo, nos vemos ahora por el whatsapp, venga fotos, selfies, o vuestro nombre al menos, besito, chao, hasta mañana.